Hola chicas y chicos hermosos y guapos y guapas y hermosas sean todas bienvenidas aquí conmigo este videito es de compras y de un hermoso regalo que recibí no es para presumir, solo es para compartir lo que yo decidí comprar que pienso que me va a funcionar el Protein Bond Organic buenísimo chicas, ustedes ya saben el Shiny de Organic también lo compré este es un gel de color que me hallé porque les voy a platicar que me fui a Los Ángeles y con ayuda de una hermosa amiga Vicky gracias Vicky por todo lo que me ayudaste encontré muchas tiendas que a veces que yo iba nunca las había mirado y me hacía falta alguien que supiera y ella me guió quiero comentarles que todo me encontré bien económico el glue me costó 3 dólares y el de resina me costó 5 estos acrílicos que van a mirar son covers no sé, ahí me los vendieron en la tienda, no tenían marca este es un dorazno, como rosita dorazno muy bonito y como pueden ver el bote está grandecito y ese es un cappuccino cada uno me costó 7 dólares y aquí van a mirar esta cajita de tips punta estileto me la dieron en 8 dólares a mí se me hace bien barato chicas allá en Los Ángeles hola chicas y este pincelito para el 3D número 4 me gustó, le traía ganas para hacer las flores más chiquitas no lo he calado, espero me salgan para hacer una rosa negra que por ahí alguien me pidió este la haré próximamente a ver qué tal me sale por eso lo compré y me lo dieron en 12 dólares no, 10 dólares el pincelito y ahí está mi otro pincel que yo tengo a ver qué tal me trabaja porque ya llegando a la casa los medí y se me hicieron casi iguales pero a ver qué tal yo les platicaré luego cómo me va con él y es de la marca Mia Secret se me hizo muy económico, muy bueno esos perlitas me los recomendó mi amiga Vicky dice que agarre una bolita y que la mezcle y haga, la mezcle con mi acrílico y que me sale el color igualito al de la bolita así que vamos a calar a lo haremos haremos la prueba ahí está una bolita morada la voy a poner en mi morterito la vamos a quebrar muy bien, muy bien, muy bien un poco no tanto, no la vamos a dejar muy pulidita porque le vamos a echar su acrílico y le seguiremos machucando yo solo puse una bolita y dos cucharitas de acrílico y le trataré de mezclar muy, muy bien es imposible que no nos queden grumos por eso yo después de que chequé que después de tanto machucar quedaron grumos pasé a colar yo tengo un coladorcito estaba un poco sucio pero no afectaba el color ni nada no le iba a caer porque lo limpié antes pero no se despintó entonces no importa así lo usé en una esquinita solo quería quitar un poco los grumos por eso me ven que lo voy a colar para que no me queden esos grumos que no pude desbaratar y así es como quedó y como ven quedan poquitos entonces le sigo machucando con mi machucador como si fuera a hacer una salsa y chécale, chécale, chácale y ahí ya por fin quedó bien machucadito y me gustó mucho el color que quedó de hecho últimamente me lo estaban pidiendo así que pues ahora vamos a tratarlo porque quien hace una mezcla y no la trata es como mirar a una niña con una paleta y no probarla así que ahí vamos no las podía dejar sin con la curiosidad y trataremos nuestro acrílico nuestro acrílico moradito precioso chicas, les quiero comentar que el monómero de Mia Secret buenísimo como vieron también me lo compré por allá me costó 20 dólares esa botellita se me hizo muy bien la verdad y me costó 8 dólares el Protein Bone y 8 dólares el Shiny de Organic bueno chicas aquí como pueden ver fui a la tienda que nos recomendó nuestra amiguita Bellas en su último video porque yo me quedé enamorada de sus uñas y las y trataré de hacer en algún videito chicas para mostrárselos con esta bisutería tan hermosa que me compré fui a la tienda que ella recomendó ahí compré esas perlitas las otras piedras cristales y este compré esto también allá por Los Ángeles estos son acrílicos de color me gustan mucho chicas no me gusta esmaltar las uñas de las muchachas porque siento que con acrílico ya se los he mencionado duran más por eso compré esta docena me la vendieron a 12 dólares cada uno a dólar si compraba menos de 10 me las iban a dar 2 dólares entonces compré 12 para que me salieran a dólar los colores estaban hermosos y aquí están otros paquetes de piedritas vienen 1440 piedras en cada paquete y el precio es de 12 dólares estas son cristales y esta es preciosa brillan hermoso hermoso y aquí va el premio de mi hermosa amiga de Nail Week que me gané en su último video del sorteo de los scraps chicas yo quedé enamorada de esta mujer vino a mi casa a traerme el regalo porque vivimos muy cerca ella es muchísimo más hermosa en persona que lo que es en su canal es un amor es una belleza es un tesoro de persona muchísimas gracias de verdad las invito a que pasen a su canal como lo mencioné en mi otro video yo no sabía que me había ganado la mezcla y nada todo fue coincidencia y la verdad estoy muy muy agradecida con ella miren todo lo que me trajo para yo hacer mis propias scraps la verdad quedé fascinada enamorada de todo lo que me trajo todo lo que ella usó en su video ella me lo trajo a regalar de verdad que estoy muy agradecida no tengo palabras para agradecerle lo que hizo por mi muchísimas gracias y pues es todo mis chicas hermosas espero les haya entretenido un rato y recuerden que no me gustó presumir pero solo les comparto lo poquito que yo compré para trabajar es un saludo bendiciones y muchísimas gracias miren este fue un detalle extra que me trajo mi hermosa pero adiós se me acabó mi video